A mi no te digo, que eso no lo vuelvo a hacer A mi no te digo, que eso no lo vuelvo a hacer Eso te vuelvo muy grande, para una bella mujer Eso te vuelvo muy grande, para una bella mujer Te lavas de la cara y 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 te lavas de la cara ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!